Chosa ya Chosa ya Chosa ya Taiko, miiko, inma como ko wa ne Otoko, mazuri wa, yihoan ba-re Seyo, 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 do na ni hama, na ni ko Soya, niya, 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 seyo, 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 niya, 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 niya. Chosa ya Chosa ya Chosa ya Chosa ya ¡Pero! 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 ¡Pero Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.